Siempre hay que salir armado, no es que salgo y me pide un taxi, ¿ok? No es que salgo armado, estoy en una situación peligrosa, entonces el tipo me agarra bajo el hueso y ya tengo que tener recursos Porque si no tengo recursos, me alejo, armo recursos y vuelvo, ¿estamos? Pero no es que salen caminando, no es que salen de un barrio, ¿estamos? Bien, lo que vamos a hacer ahora es empezar un poco con las mandadas El recurso número uno, el más básico, es acordarse de que tengo un guante con cordones, ¿ok? Entonces él me va a dar a mí, él es buenísimo en clinch y yo tengo un solo recurso, no puedo salir de acá No puedo, tiene un tío nomás a matar, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Los cordones, ¿ok? Los cordones, los cordones con la sienta, esto es legal, esto es legal Entonces vamos a dar a la vuelta, agarro el hueso, mira, todo va a hacer es el trabajo, es así, me agarro, me agarro, me agarro, me agarro, me agarro, no me agarro es el de aquí Con esta mano, con esta mano, ¿dónde pongo? No hay nada que nos moleste más que nos pongan hueso en la cara, hueso en la cara Te preocupás tanto por el hueso en la cara que te olvidás de las rodillas, te olvidás de que podés pegar Tenés un hueso y un cordón acá en la cara que te abre, aparte el tipo te puso diez cordazos pero te molesta que te pase el cordón por la cara No sé por qué es eso, pero nos molesta a todos, a mí y a todos, te van a dar cuenta ahora Mira, yo te agarro, agarro, ahí, es horrible, huesito, acá abajo, acá abajo en los dientes, vos bucarlo sin bucar, no importa, esto puede pasar en un barco El mismo barco es apoyar el antebrazo, parece un recurso muy inútil, pero es 100% efectivo Vamos, una vez cada uno Déjense agarrar, pero lo que tiene que hacer es apoyar, eso, la otra mano en guardia, no se olviden de la otra mano, vamos A veces, a veces no, a veces no, ahora no dice el tema Bien, recurso ahí nomás, ¿está bien? Bien, recurso ahí nomás, me agarra el cuello, muevo la cabeza. Cuando son más cruzados, o sea, el corte de la cabeza, o sea, el movimiento de los brazos, más molesto es. ¿Ok? Más se va a desarmar. No hay que ponga el cuello muy duro, el codo siempre tiene filo, el antegraso siempre tiene filo, el cordón lastima, todo es más fácil, poniendo solamente el brazo. ¿Ok?